Vamos a empezar con la Camila, vaya, vamos a ver, ahora el otro ritmo, otro así como que tenían primero Este era el segundo Esperate, ahorita son la Camila, vamos a seguir, el ritmo de él Ahora, callate Vali, perseguir el ritmo de él Todavía ya está hablando el ritmo de cada vez Esperate, escucha primero, escucha, escucha ¡Suscríbete! Probemos, probemos, cachiporra Dejale tu instrumento a la catalella y te vamos a probar de cachiporra, va Un ritmo, capitán, ahí por favor Es que Felipe es súper dotado, es súper dotado Yo siempre lo he dicho ¿Quién anda el pelo? El diablo Allá dejaron limpiecito, el lugar del pedo, mira, nadie allá ahorita Está entre el diablo y... Tomaste pues... Ok, vaya, capitán, un sonido ahí, por favor, vamos a probar allá, allá trocito, allá trocito Para cachiporra Cachiporra, para cachiporra Si, yo sentí a la catalella le falla el oído, fío Vaya, ¿qué le enseño el paso? Faya el oído ¿Qué le enseño el paso? Sigan, sigan, sigan a su capitán, banda, sigan a su capitán, banda, síganlo, síganlo Le digo yo Aquí, vení Ahí, va, siga la bicha, siga la bicha Vaya, hey, vos vas aquí enfrente de él para que él te vaya siguiendo A él Va Vamos a ver que la banda se organice Ya, listo QACI A Ya, listo QACI A pero ni la cara no puede no hay cosas que no pueden hacer mi respeto para bolipe vaya ahora vamos a ver si tu lugar de camila en la banda o con la cachiporra sigan el mismo ritmo por favor capitán y pase por favor con el preste la batuta a la camila va a seguir los pasos para seguir los pasos de la gente déjale el instrumento ahí por favor déjale el instrumento vaya sígala ella la capitana ok banda listo ya ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Chuga! ¡Captain! ¡Captain, castigo por favor! ¡Captain, capitain, capitain! ¡Captain, capitain! ¿Cuál es el instrumento y me hace? 20 Disciplina 100% 25 26 27 28 29 30 30 40 15 16 15 Dicen La que no te estoy sonriendo es un lápiz en la boca No, es la basuta en la boca Un lápiz Es un lápiz A mí la basuta en la boca A mí la basuta en la boca A mí la basura en la boca A la próxima ponga más atención Es que dice la Camila que Camila Míreme, ella nunca ha hecho cachiporra Nunca ha hecho cachiporra vos ¿Cómo quieres que aprenda y yo nunca? ¿Y Lipe crees que ya ha hecho cachiporra? Ya ha hecho cachiporra ¿Ya ha estado en una banda? Nunca ¿Y crees que Lipe ya ha estado en una banda? Ya ha hecho banda Ya, mamá Ay no No sé Ya ha hecho banda Camila ¿Cómo ayudarte pues? ¿Cómo? Es que fíjate que sí está Lipe sí se llega ¡Ahí está! Es tu talento Tu talento Ahora Ahora dice Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, sí Agua, agua Agua, agua Es tu talento Es tu talento a la Catalella A la que jalan lazo alrededor del desfile El desfile Consiguita tu grupo Es cierto Como decía la Camila Ajá Vaya, entonces banda Prepárese Capitana Prepárese Cachiporra Porque vamos a ir a hacer un medio desfile Vamos a dar la vuelta Vamos a ver la marcha Vamos a ver la marcha Como va Un rato de baile ahí Para hacer un show Un espectáculo La Cachiporra Ustedes van siguiendo la cámara Ustedes van al frente Y luego la banda viene atrás de ustedes Ok Ahí, organícese por favor Y... Yo para mí que la carta mejor que vaya con la bolsa Que van adelante con la bandera mejor Ajá, yo creo que sí O sea, con la que llevan aquí Con la banderada ¿Ah? Así por favor ¡Suscríbete! Ah Melo, Melo El cuerpo es el que tiene Si, vamos a dar la vuelta por ahí. No, también. Es que lo apretas mucho. O sea, las marcas eran chuladas. Ajá, ahí está, ahí está. ¿Las hay que chuporra? Si. Si. Ahí sí hay buenas piernas. Oiga, limpio, ya agarró el ritmo. Oiga, oiga. Nada de pedirle ya este instrumento, se te escucha bien.